El programa nacional, una canción que viene como anilla al dedo del maestro Carlos Aurelio de Rubir Infante, dice así. El programa nacional, una canción que viene como anilla al dedo del maestro Carlos Aurelio de Rubir Infante. Como una flor en plena primavera, en plena primavera. Yo cuidaré de ti, guantar dinero, porque sería agua fresca que te riegue. No eres el yo quien te dará una pena. No eres el yo quien el amor de él. Quiero que seas feliz mientras yo viva y que no tengas ni un dolor siquiera. Yo te daré mi amor para que vivas. Como una flor en plena primavera, en plena primavera. Que no me quieras, que no me comprendas. Eso la culpa solo es de mi suerte. Yo que te quiero dar, hoy te comprendo. Te guardaré en mi pecho hasta la muerte. Te guardaré en mi pecho hasta la muerte.